Nuestro municipio ha sido incluido en la Cuarta Copa Provincial de Calistenia, formando parte de esta competición impulsada por Diputación. Concretamente, Manilva acogerá uno de los talleres promocionales de este evento el día 16 de marzo en las instalaciones de Calistenia, ubicadas en Maicandil. Este deporte consiste en realizar ejercicios físicos con el propio peso corporal, sin necesidad de aparatos adicionales, y en los últimos años se ha aumentado el interés por esta disciplina. El Área Municipal de Deportes, dirigida por Rogelio Pascual, informa que las inscripciones pueden realizarlas en la dirección copadecalisteniamálaga.es. Además de los talleres promocionales, la fase previa constará de cuatro jornadas en Pizarra, Antequera, Rincón de la Victoria y Alaurín el Grande, y la fase final en Málaga.